Pues esto está pasando bastante cerquita por ahí No es que miren como pasa esa trompa, aquí vamos Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y yo les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Bueno, entonces ¿cuál va a ser la idea? La idea es que entremos, sí, en el parquero, el mismo del video pasado Que entremos por aquí, en una puerta en la cual el carro entra muy apenas, sí Pero ¿cuál va a ser la cosa? Que vamos a tener que entrar el carro en reversa, el Genesis Lo vamos a tener que meter en reversa en ese garaje de ahí Sí señores, entonces pues solamente hay que dar esa curva El problema es que el carro cuando vemos la curva pues se estrella contra la pared Además de eso hay esa columna Entonces pues obviamente es complicado de meter el carro Bueno, tras del hecho bueno, ustedes dirán, bueno, pues si subíamos dos parqueaderos más Lo metemos así, ¿no? Pero tampoco porque hay una pared Entonces no se puede, es difícil Van a ver lo cerrado que es el parqueadero Lo difícil que es la parqueada Pero de que se puede, se puede Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción Con todos los tutoriales de manejo que yo entiendo es fácil Ustedes lo miran y si les gusta, pues suscriben sin ningún compromiso El primer reto es entrar, señoras y señores Entonces, fácilmente, bueno, aquí miramos espejo Como venimos, toca entrar lo más abiertos posible, ¿no? Pasa el abeíto Ah, viene ahora un taxi Aquí ya tengo el espejo direccionado con el muro Ya para girar, listo, ya estoy listo para girar Listo, ahí entramos suave, tan, 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 todas las cosas Muy bien Bueno, aquí enderezamos la dirección y vamos mirando al fondo Entonces Bueno, aquí lo vamos metiendo Toda la cosa, tan, tan, tan Y bueno, ahora la siguiente prueba Es que nos va a tocar abrirnos así Para poder entrar el carro acá, sí señores Entre la columna y el muro, sí señores Bueno, la primera prueba fue entrarlo en la subida ahí Muy delgadita, muy apenas que pase el carro, sí señores Pero entonces, ahora nos toca es abrirlo hacia allá Antes de eso, cerrar la puerta Por si el Brian llega Esperen un momentico Vamos a ubicar primero el carro ¿Cuál va a ser la idea? Acercarnos lo más posible a la columna Ahí, miren, miren cómo llevo esa columna Mírenla cómo la llevo Miren medio cómo va acercándose Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Ubicar el hombro en la mitad del parqueadero Entonces vamos a llegar Tan, tan, tan Hombrito, hombrito, hombrito Ahí, estamos bien Ya quedamos listos para abrirnos Pero entonces, esperen un momentico Voy a cerrar el garaje Por si llegue el Brian Porque no me gusta estar maniobrando Ahí toca la maniobra es larga Pero no me gusta estar maniobrando ahí en mesado Y que me llegue alguien a pedir plata o a molestar Entonces mejor cerramos acá Tan, tan, tan Listo Bueno, bien Entonces Ahí, ¿qué hacemos? Abrimos toda la dirección Generalmente cuando ustedes estén en un parqueadero Deben de usar siempre toda la dirección Sea a la derecha o a la izquierda Toda Si ustedes quieren la trompa hacia allá Le echan toda Si quieren la trompa hacia allá Toda Si quieren la cola hacia allá Toda Y si quieren toda la dirección Entonces como necesitamos abrir la trompa hacia allá Porque cuál es la idea Aquí están los parqueros, ¿cierto? La idea es abrirnos así Para entrar en reversa así Con el poco espacio que tenemos Entonces Va Nos abrimos todo, ¿cierto? Ya después de estar bien cerquita la columna Tan, tan, tan Ah, pasa con el carro Sobrados también La idea va a ser pegarnos bien a esa pared Pero lo más posible Optimizar el espacio al máximo posible Miren como allá Ya se va viendo más cerradita la columna con la cola Tengan eso en cuenta en el espejo Y ahorita les digo por qué Miren, espero que ahí estén bien Pudiendo ver el espejo Espero que lo vean La verdad Sería muy triste si no Lo acercamos Lo acercamos, lo acercamos, lo acercamos Miren como empieza a dar de cerquita esa trompa Ahí, ahí ya me parece que el carro está muy cerquita No sé si en realidad está cerquita o no Pero a mí me parece que está cerquita Ahora, ustedes como saben Miren, el carro lo tienen que ver muy encima Ahora, si ustedes no saben si están cerquita o no Fácil Se bajan Revisan Miran cuánto espacio les queda Y avanzan Mirando ahí un puntico de referencia o algo afuera Avanzan un pelito Y vuelven y miran Obviamente se alarga un poquito el proceso Pero pues yo no me puedo demorar tanto por el video Entonces Bueno, después de eso Miren ahí como se ve el espejo con la columna Bueno, ahora cuál va a ser la idea Empezar a acercar La cola contra esa columna Obviamente hay que tener en cuenta que allá También, miren, esperenles bajo el video Hay que tener en cuenta que allá Donde están esas materias También hay otra columna, ¿no? Entonces, obviamente La cola va a empezar a ir hacia allá Pero la trompa del carro va a empezar a hacer esto Entonces, bueno Hay que tener cuidado ahí Listo Empezamos a entrar Obviamente queremos la cola hacia la izquierda Giramos toda la dirección hacia la izquierda Y empezamos a jugar Con el embrague Y listos con el freno ahí para cuando toque Miren cómo se empezó a acercar A la columna Miren esto Y miren allá Miren allá como empieza también a acercar la trompa allá ¿Sí ven? Bueno, miren cómo se empezó a ver la columna allá Cerquita, cerquita empezó está la columna Bueno, aquí tenemos un problema Y es que la columna la tenemos muy pegada Y allá también estamos muy pegados Hacia allá Nos estamos acercando peligrosamente Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo Miren cómo se tiene que ver la columna Tan, tan, tan Miren, la tenemos ahí ya pegada Si seguimos hacia allá ¿Qué va a pasar? Pues ya el carro La cola hace mucho Para allí le pegamos la columna Entonces, ¿qué hacemos? Pues, si movemos hacia allá Mal Si movemos hacia allá Pues nos salimos donde queremos Enderezamos Un logo Hyundai Dos logos Hyundai Independientemente No importa la marca de su carro Cerro, 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 lo que sea Y avanzamos ¿Hasta dónde vamos a avanzar? Hasta que el carro pase el eje trasero O sea, la llanta trasera pase la columna Eso también le da campito allá Pues para poder Esto Ahí ya pasó la columna La rueda de atrás Ahí se ve Por el espejo se ve Entonces, ahí ya volvemos a Hacia adentro Volvemos a girar O sea, una vez estemos ahí El eje trasero Volvemos a meter toda la cola Hacia la entrada del garaje De nuestro garaje Donde nos vamos a hacer Bueno, y como se pueden dar cuenta Pues esto está pasando Bastante cerquita por ahí No, es que miren Como pasa esa trompa Aquí vamos bien Porque aquí ya Como pasó el eje trasero Esa columna ya empieza A dejar de ser un peligro Ahora el peligro real Es la pared Miren como se ve desde allá Desde acá Esa pared No la vemos bien Por lo que es blanca Da un punto de fuga Entonces con los frenos Los hundo muy pasito Muy pasito Apenas que se aprende El bombillito de freno Para poder ver mejor Es solamente una táctica Para poder ver mejor Pero bueno Aquí ya esto Empieza a coger carita Estamos muy cerquita Muy cerca Ahí ya Ahí ya Ahí ya Porque la cámara empezó Ya a llorar De que estamos muy cerquita Entonces De ahí Ya no va para atrás Porque ya estamos muy pegados Allá Tenemos toda la dirección Ya no nos da para más En reversa Toca jugar con ese poquito espacio Que tenemos contra la columna ¿Y cómo? Pues si queremos que el carro Ya no va más así Pues toca echarlo de frente Toca meterle la trompa hacia Allá ¿Cierto? Entonces tenemos que hacer esto En este momento Esta es la pared Este del carro Estamos así Tenemos que hacer esto Para cogerle ventaja a la pared Y pues empezar a poner el carro De manera vertical Como tenemos Porque lo tenemos en diagonal ¿Cierto? Entonces primera ¿Cierto? Porque ya en reversa no va más Y movemos toda la dirección Como les digo Siempre se juega con toda la dirección Hacia allá Y obviamente le damos Ese poquito hasta la columna Ahí Debe faltar un poquito más para llegar Pero bueno Dejémoslo ahí Un poquito más A ver Ahí Ahí ya Listo Y ya no va para adelante Entonces toca volver para atrás Cambio puesto Íbamos de frente en primera Pasamos a ir en reversa Y toda la dirección para el Otro lado Ese poquito que ganamos Ahí contra la pared Pues Lo vamos a ir Lo vamos a aprovechar Obviamente no creo que nos entre A la primera acá ¿Qué vamos a hacer? Miren Me voy a bajar un momentico Resulta que la vecina Me pidió el favor Es que ella tiene ese baldecito ahí ¿Sí? Ella me pidió el favor Tras del hecho Tras de que el parquero es bien fácil Ella me pidió el favor De que Le dejara un espacio Para que ella pudiera acceder al balde Porque yo te emparqueo el tigre acá Y los de ese carro Necesitan entrar hacia el carro Entonces yo el tigre me tocó Dejarlo muy acá Y ese balde Obviamente ya necesita acceder al balde Me pidió que el carro azul Se lo dejara pegado a la pared Pero aquí también pues Para no ir a rayar el carro Contra esta pared Se le puso una llanta Bueno esto la pusieron Los dueños anteriores Le pusimos una llanta Y otra llanta Y se la pusieron Los dueños anteriores Que ellos tienen una camioneta ahí En este garaje Entonces ¿Cuál va a ser la idea? Vamos a Por el espejo vamos a mirar Que el carro siga metiéndose así Hasta que veamos Un pequeño blanquillo Entre la llanta Y esto sea aquí Eso es lo que tenemos que hacer Entonces Bueno para no hacer la maniobra Tan apretada Porque ahí ya Ahí ya estamos muy cerquita Para no hacer la maniobra Tan apretada Pues echemoslo un poquito Para adelante Echamos un poquito Para adelante Y lo posicionamos Detrás del Lo posicionamos Detrás del Del rojo ¿Listo? Para no hacer la maniobra Tan apretada Porque es que ahí no entró La primera Pero fue como muy O sea Quedaría muy hacia la pared Todavía ¿Listo? Entonces ahí ya Ahora sí Entonces tiramos toda la dirección Hacia allá ¿Para qué? Para que la colabra Hacia allá un poquito Y poder ver La pared blanca Atrás O sea Ahí ya se ve la pared blanca ¿Si la ven? Miren la foto ahí Enderezamos Una Dos Y ya Nos vamos rectos Desde acá Y listo Y le que espacio A la señora Para que coja su balde Y Ya Aquí ya terminamos Alumbremos Con los bombillitos Ahí para Miren Cómo lo llevamos Ahí va súper bien Tan 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 Bueno ¿Y qué? ¿Cómo hacemos Cuando llegamos atrás? Muy fácil Ahora casi todos los carros Vienen con cámaras reversas Si no Ah bueno Es otra cosa Miren atrás Esa belleza No se ve nada La visión de este carro Atrás es casi nula Entonces Todo va con puros espejos Esto viene Es como un furgón Casi Todo va con los puros espejos Tan 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 Nos acercamos ¿Hasta dónde? Vamos a hacer Siempre que ustedes Tengan una cámara reversa Aquí está el obstáculo Si Esto es lo que no queremos tocar Esto debe llegar A lo rojo Casi que se lo coma Miren Ahí ya la cámara Está súper cerca Pero no Les da mal Les da mal Les da mal Les da más Ahí ya se la comió Ahí ya cuando se come Ya lo rojo El obstáculo Ya es porque ya Estaba muy cerquito No le queríamos pegar Al muro ese atrás Miren cómo quedó Miren men Esta belleza Miren cómo quedó eso ahí Y ahora Miren cómo quedó El maquinón Quedó así La señora puede acceder Fácilmente a su balde Y listo Y ya terminamos La parqueada Señora y señores Bueno gente linda También les recomiendo Mi curso en Payton Son mis 40 mejores clases En el orden En el que ustedes Deberían aprender Entonces fácil Ustedes lo miran Allá Se inscriben Es un curso conmigo Es como si ustedes Tomaron el curso conmigo Pero en línea ¿Listo? Bueno Recuerden Las 40 mejores clases Bueno Espero haberles ayudado La verdad Eso es lo que me gratifica Ya saben Las donde ustedes quieran Mover el volante Pero las donde ustedes quieran La cola del carro Ya sea la cola O la trompa del carro Pues a ese lado Mueven el volante Dependiendo si es reversa O hacia adelante Pero a ese mismo lado Mueven el volante Y muevanlo todo Para que les rinda más El poco espacio que tienen Nos vemos en un próximo video Chao